¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un booktag, un booktag al que me nominaron por los mensajes anónimos de Instagram. Alguien me dijo que ¿por qué no haces el booktag frustrante? Y yo dije, ¿y ese cuál es? Y justo se lo vi a Mikey esa semana. Es un booktag original de Raquel Brune y es la lectora indignada. Eso, no frustrante, indignada. Espero, lectora indignada, espero que sea este tag. Si hay un booktag de la lectora frustrada, pues me lo podéis decir. Pero yo creo que se referían a este tag. Y de todas formas me gustó, así que me autonomine yo también, ¿vale? Personaje frustrante que toma malas decisiones. Aquí os voy a hablar de dos personajes, ¿vale? El primero, la protagonista de la biblioteca de la medianoche de Matt Hyde. Esta historia me gustó, pero entiendo que sí que tiene un punto de autoayuda, de un poco de sermón. Y es verdad que la protagonista es insufrible. O sea, es que no puedo con ella. O sea, disfruté el viaje, la idea es muy chula, pero la protagonista, todo mal. Me frustraba muchísimo todo lo que hacía. Y después, los protagonistas de Zero, de Kate Coya. Esta es una novela que me encantó al principio. La idea es súper potente, pero al final se me desinfló un poquito. No sé, a lo mejor también puede ser el momento en el que la leí. No lo sé. Y es verdad que los personajes molan porque tienen que ser así, pero es que a veces dices, pero espabila, espabila, chico. O sea, muy mal, muy mal. Tanto él como la... Hay dos como más protagonistas, de verdad, que es que, mira, para echarlos de comer aparte. Normal, normal, normal que pasen estas cosas. Segundo, final que te ha indignado. Uno de los finales que más me ha indignado últimamente ha sido el de Kim Ji-joon, nacida en 1982. Porque de verdad, o sea, ha sido súper indignante. Esa escena final con el doctor, de lo que habla, es en plan... Es que, o sea, me quedó una sensación de cero esperanza. Después de todo lo que se critica y se denuncia en esta historia, acabar así es como que te da un bajón de bofetada de realidad de la vida. Entonces, por eso me frustró mucho. Libro tan bueno que te da rabia. Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Bueno, Shirley Jackson me da mucha rabia en general. De hecho, en la siguiente pregunta hubiese contestado Shirley Jackson, sin ninguna duda. Pero bueno, os voy a hablar de otra autora también. Pero Shirley Jackson es que me frustra porque me siento tan identificada con todo lo que cuentan sus historias. Y es como que, o sea, hola, quiero escribir como tú, porque no puedo. Y ahí viene la segunda pregunta, que es autor al que querrías odiar pero no puedes, ¿no? Uno sería Shirley Jackson, ¿no? En plan, es que te odiaría de envidia, de lo bien que escribes, que yo también quiero, pero no puedo odiarte porque te quiero mucho. Pues también me pasa con una autora nacional que es Marina Tenatena. De momento solo he leído dos de sus obras, pero las dos fueron como, ¿hola? ¿Hola? ¿Por qué usted escribe tan bien? ¿Por qué yo quiero escribir como usted? O sea, ¿hola? ¿Qué bonito todo? Entonces es como una, bueno, mira, también podría hablar de, también podría meter en esta sección a Catriona Ward. También es una escritora con la que me siento muy identificada a la forma de narrar y que pienso, hostia, tía, te odio, te odio de lo bien que escribes, pero te quiero. Editorial que te deja pobre. Duerme Vela, sin ninguna duda. Y la biblioteca de Carfax, esas son como dos prioritarias, ¿por qué? No solo por todos los libros, porque hay muchas otras editoriales que me compraría todos sus libros, pero es que visualmente son como una colección, todo lo que publican, entonces quiero tenerlos todos para tener como la colección de la editorial, ¿sabes? Toda la biblioteca de Carfax, toda duerme Vela. Soy pobre, no puedo. Libro que quieres traducido, pero que nadie publica. La segunda parte de la carrera de Nina Allen. Ya que he conseguido que reediten en algún lugar del tiempo, pues voy a empezar a ponerme pesada con la carrera de Nina Allen. A ver si hay alguien por ahí que se lee la segunda parte y dice, vamos a traerla a castellano. Venga, lo voy a intentar. Autor que tiene que publicar más libros. Nel Gaiman, deje usted de hacer adaptaciones de sus novelas y publique un nuevo libro ya. Estoy cansada de releerte. Estoy cansada de esperar una nueva publicación. No quiero que me publiques el cómic del libro. Mitos nórdicos en cómic. No, stop. Escribe algo nuevo. Por favor, te lo pido. File de tu estantería. Mis estanterías son un file de por sí. Porque yo compro mucho de segunda mano. Y entonces hay una mezcla de libro de bolsillo, tapadura, diferentes editoriales, ediciones antiguas, ediciones nuevas. Entonces mi estantería es un file en toda regla. Pero no me importa porque la quiero mucho. Libro maravilloso con una portada que no le hace justicia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Edición de los 90 de En algún lugar del tiempo. Veis esta portada, ¿vale? Año 2023. Tienen la oportunidad de volver a reeditar la novela y hacer una portada estupenda. Portada de 2023. ¿Qué os pasa? ¿Por qué odiáis tanto esta novela? Porque la reeditáis, pero la reeditáis con estas portadas que la gente, la gente si no es porque la obligo yo a comprarse este libro, no se lo va a comprar. O sea, ¿qué portadas son estas? O sea, ¿por qué odiáis a Richard Collier y a Elise? ¿Por qué les odiáis? ¿Por qué les hacéis esto? Es que no. Libro que merece ser más conocido. La joven ahogada de Kathleen R. Kiernan. Es un librazo que apenas veo hablar de él y que además la editorial de Valdemar Insomnia va a desaparecer y no sé si se va a quedar descatalogado. Así que, jobar, me encantaría que lo vuelvan a editar en otra edición o lo que sea, pero que la gente conozca más a esta autora para que sigan trayendo su obra aquí y me parece imprescindible. Libros que necesitas ver adaptados a la pantalla. Mi sueño es que adaptasen la trilogía victoriana de Félix J. Palma. De verdad que cuando empezó la serie del Ministerio del Tiempo pensé ¡Wow! Es que si adaptasen la trilogía victoriana de este palo sería maravilloso. Así que me haría muy feliz. Me da igual que fuese adaptación española, que se lo comprasen de otros sitios. Me da igual, pero sería genial ver la adaptación. Escritor que si escribiese en inglés sería multimillonario. Pues hay muchísimos. Cada vez que conozco autores nacionales más me enamoro de ellos y me parece, vamos, que escriben maravillosamente y que deberíamos tenerles mucho más en cuenta. Es verdad que sobre todo a la hora de las novedades en las librerías, de recomendar, pues tendemos, ¿no? Igual pasa con el cine o con los músicos y demás. Como que tendemos siempre a irnos a lo de afuera. Creo que lo hacemos todos. No sé por qué. Es una manía que tenemos ahí impuesta, ¿no? Pensar que lo de afuera es mejor y que va para nada. Y creo que una autora que lo petaría sería Nieves Mories. Nieves Mories escribe que se te va la olla y, vamos, creo que sería top venta dentro del género del terror. Adaptación que no le hace justicia al libro. Pues Soy Leyenda, o sea, sobre todo la última adaptación es top, eso no es Soy Leyenda. Y todas las adaptaciones que han intentado hacer de las obras de Shirley Jackson. O sea, fail total. No saben llevar las ideas y la esencia de Shirley Jackson a la pantalla para nada. No me han gustado ninguna. Y por último, libro que quieres leer pero queda mucho para que lo publiquen. Bien, pues ahora mismo de lo que he leído que tiene que venir segunda parte que quiero que publiquen ya es la segunda parte de Equilibrio. Que creo, si no estoy equivocada, que se publica si no es este año el que viene pero queda todavía unos meses. Creo que era finales de este año o ya el que viene, no sé. Pero así que piense es como el más inmediato que quiero leer porque tengo la historia muy reciente y quiero saber cómo acaba. Y me voy a tener que esperar unos meses y a mí eso me da mucha ansia. Así que nada, hasta aquí el vídeo de los libros frustrantes. Es el book tag de la lectora indignada. Mezclo, mezclo las conexiones, no sé por qué. Pues no sé a quién voy a nominar, la verdad. Como estoy haciendo este vídeo como muy adelantado a cuando lo voy a publicar, creo que seguramente cuando publique el vídeo pues comparta en Instagram, Twitter y... Por aquí ponga a las personas que nomino porque tengo que ver quién lo ha hecho y quién no, que no lo tengo muy claro. Y igualmente, quien vea este vídeo y quiera hacerlo y le apetezca, pues nominado está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Comentar, darle me gusta, suscribiros si no lo estáis todavía y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.